Tengo esta pinta de chico BMW Pero no tengo BMW sino que tengo la BMW el pobre ¿Qué amigos de YouTube? ¿Cómo están? El Monizio aquí con un nuevo video Y hoy estamos en Peneli TRK502 TRK502X Un buen parcero de Cartago amigo Moni Le presto mi Beneli Y yo, parce, ¿en serio? Yo sí, le presto mi Beneli Ah, yo papi, hágale de una Me la prestas, ¿qué? No, usted le prestó el fin de semana Y yo, ¡cuá! Así como lo oyen Entonces yo llegué y le dije, parce, entonces le dejó mi moto Que es que no, prezco Hágale, para que el videíto, me gustamos la energía Parce, yo no lo puedo creer Y en este momento Estábamos probando la Beneli TRK502 Estaba acá con mi esposa Don Dani Y la traje precisamente porque es una moto de turismo Y hacer una moto de turismo Tiene que haber la opinión del pasajero Es decir, realmente es cómoda O es una moto Maluca O es muy ancha En fin Ella tiene experiencia ya que ella ha probado Motos de turismo conmigo Ha probado Versys 300 Ha probado Bistron 650 Ha probado Otro motivo de turismo Versys, si mal no estoy En fin, ha probado una cantidad de motos Himalayan también Es otra opción Y pues ahora estamos en esta Beneli Hay mucho que hablar Primero que todo sé que La gran pregunta de muchos es ¿Vale la pena lo que vale? Realmente Daríamos la respuesta En cada aspecto Durante todo el video Primero Es una moto que es bastante pesada Son 236 kilos Con todos los líquidos Para muchos Sobre todo para quienes Nunca Han tenido una moto pesada Una moto grande O sea Bistron 650 SB650 GS500 Motos que ronden los 200 kilos Les va a dar la sensación de peso Sobre todo A la gente de baja estatura O sea Alguien que mide menos de 1.70 Le va a dar palo Manejar esta moto No manejarla Pararla Porque ya el manejo Totalmente Dócito O sea Es una moto muy fácil De maniobrar Por supuesto Pues se siente la masa Acá arriba Como pasa con la Bistron C50 Pero todo es Costumbre Y técnica ¿Vale? Esta es la versión X Que es la versión Como más trail Por así decirlo Es una moto Que tiene un sonido Espectacular Al igual que su hermana La 502S La normalita Pero pues El plus de esta moto Está en que tiene un sonido exquisito Y que tiene un desempeño Muy bueno ¿Cómo así que desempeño? Tenemos una aceleración Efectiva para sobrepasar Son unos 47 caballos de potencia Y un newton metro Como de 45 46 No recuerdo muy bien Ahí lo pongo exactamente Y miren que en curvas Cortas Reviraditas Como esta La moto Sus 236 kilos Se dejan manejar Supremamente fácil De fábrica Trae un maletero De unos 30 litros Acá para Colombia Es un maletero Que es bastante cómodo Mi esposa me está contando Que va muy 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 cómoda El maletero Ahorita más tarde Ya les contaré un poco La apreciación Para las esposas O las mujeres De ustedes Que quieran dar El 50% De la opinión De la compra De la moto Porque es que es así Ustedes saben Que es el 50% Entonces Mucho 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 Que hablar Es una moto Que es encantadora La verdad El sonido Es lo que más Lo enamora A uno Como Como usuario Ya que Uno Todo el mundo Te da permiso Porque creen Que va a ser Una R 1200 Y dos Es coherente Con la respuesta Del motor Es una moto Que con pasajero Alcanza los 160 km por hora Que se siente Bastante estable En curva A esa velocidad Yo fui de pasajero Y yo también La piloté A esa velocidad Iba con pasajero Tercambiamos Como los roles Ahí de piloto Pasajero Y En eso gana Un punto negativo Que le encontré Sin duda alguna Es el tema De los frenos Esta versión X Que es como Más enfocada Para el off El freno Delantero Es débil La verdad O sea Le falta Fuerza Da lo que necesita Pero le falta Le faltan huevos Pero la versión S O sea La versión normal Tiene Dos pistones Más por pinza Entonces el frenado Entonces el frenado De esa versión Es brutal Es exquisito Esa Si frena Brutal Pero creo que Hasta le quitaron Esos dos Pistoncitos En cada pinza Por el tema Precisamente De Del off road Entonces si tenemos Una frenada Muy potente En off Sobre todo En la parte de adelante Con una moto Tan pesada Se puede ir Es muy bacana Esa moto Cuenta con llantas Pirelli Scorpion Trail Esas llantas Las conozco Muchísimo 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 Y tras que Las conozco Mucho También es una llanta Que he exigido En todas las formas Estas eran las llantas Que tenía Mi Vistron 650 Entonces la verdad Que Es exquisito Entonces En ese caso Tenemos unos calzados Buenísimos Ya luego hablaremos De precios Por ahora Apreciaciones Así que vamos A bajar un poquito La ruta Es un café filtrado Con hielo frío Estamos hablando De la Benelita RK502 Que entra a ser Una magnífica opción Dentro de las motocicletas De aventura De mediana cilindrada Recordemos Que la alta cilindrada Es de 800 centímetros cúbicos Bicilíndrico En adelante O sea Motos que estén En los 100 caballos Parece bacanísimo El tema de la comodidad Es una moto Absurdamente cómoda Inclusive En lo que la he probado Es una moto Mucho más enfocada Para lo que sería El off-road O sea Lo que sería carretera Y no tanto Para el off-road A pesar de que Es la versión X Que es la versión de radios Y van a dar Como este salto Les va a ser muy duro Manejar el off-road La moto Pero yo te he visto Y tuve la visión clásica Que es la que más pesaba Ya tenía todos los defensas Cerrajes, exploradoras Un montón de chuches Metálicos Que hacían que la moto Pesara 240 kilogramos O decir yo la verdad Que para hacer off-road Normalito Es una muy buena opción Ya si vos vas a hacer Off-road muy pesado Obviamente no va a funcionar Pero en el destapado Nivel 1 Nivel 2 O sea Intermedio Básico Y un poquitico avanzado Con un buen piloto Esa moto es capaz De pasar muy bien Son las Pirelli Scorpion Trail Son unas llantas magníficas Son llantas de doble compuesto No son los frenos deportivos Que muchos esperan No son los frenos Hiperpotentes Que muchos esperan De esta versión X Pero no lo van a tener Porque es una moto Que no está pensada para eso La versión S Si frena mucho más duro A ver Si usted viene de moto Muy grande Y va a hacer un downgrade O sea Se va a bajar de cilindrada Esta Es su moto Pero usted va a hablar mal de ella ¿Por qué va a hablar mal de ella? Porque usted está acostumbrado A una moto de 80 caballos 100 caballos Usted va a hacer un downgrade O sea Se va a bajar de cilindraje Y búsquese como algo Bueno, bonito y barato Y que te dé buenas prestaciones Vas a sentir esa sensación De Ah Se falta Perren Que potencia Eso mismo lo sentí yo Cuando vendí la La Vision Y me compré la Dominar Que tenía 40 caballos Que se acerca como esta moto En caballaje Pero si vos Ya veniste esas motos grandes Por peso Manejar esta moto Con ese peso Va a ser una ricoche Otra moto más Facilito de manejar Comparada a otras 500 del segmento Es muy gorda Es súper pesada Pero Eso hace parte también De la masa de la moto O sea La moto enorme Con la moto Donde la parquies O cuando sobrepaces un carro Todo el mundo Literal 100% Las personas Te van a mirar Y van a pensar Una R1200 Si tú vienes De una moto Pequeña Y quieres buscar Una moto de turismo Cómoda Con buen sonido Te va a encantar Porque vas a sentir Muchísimos la diferencia En cuanto a caballaje En cuanto a torque En cuanto a suspensiones En cuanto a sonido En cuanto a autonomía Y consumo de combustibles Muy bueno Estaba dando 90 por galón Pero te va a dar Muy duro El peso Muy duro Porque si vos venís De una moto 200 O 300 Que pesa Más o menos 180 kilogramos Cuando te trepes A esta Que pesa 236 En orden de marcha Te va a dar duro Pero es neta costumbre Vean estos huesitos Pesa apenas 70 kilitos Soy un flaquito Pero créeme Que es neta costumbre Lo digo yo Y yo Me considero muy bueno Manejando este tipo De motos pesadas Por la experiencia De la Vistron Que he tenido La recomiendo Por el valor que tiene Total Estamos hablando Que es una moto Que apenas Está costando 33 millones de pesos Y al ser una moto Que apenas Cosa 33 millones de pesos Estás comprando Lo que te alcanza Muchos comparan Me compro una Vistron Mi negro son 10 millones de diferencia ¿Cuántos son 10 millones? La terraca No hay que echarle Ningún accesorio Porque viene completa Solo hay que ponerle O sea A lo sumo Magatas laterales O sea Metele dos palos En accesorios Tienes 8 millones Para gastarlos En un viaje a la costa Y te gastarás Por la costa 3 millones Te sobran 7 Luego cuadras Y haces otro tipo de cosas O sea Es la opción La recomiendo 100% Se siente Un poquito chida En algunas partes Si es verdad Pero Dentro de lo normal Está super Las vibraciones De ella La verdad son No son muy altas Son bajas Si usted viene Una moto Muy ajustada Como una moto japonesa Versys O De este tipo de marcas Va a sentir mucho Las vibraciones Y le va a ser molesto Si usted viene Una moto Normalita Sencillita Todo va a salir Muy bien De 0 a 10 Esta vibra Un 8 O sea De bueno Siendo 1 la que más vibra 0 la que más vibra Y 10 la que menos vibra Esta se lleva un 8 Entre las 1500 revoluciones Que se ralentí A las 3000 revoluciones Vibra fuerte Pero de las 3000 a las 8000 Cero vibraciones Se siente super suave El motor Como que tiene un rango De Eso se llama Rítmico Con la parte de ejercicio O sea Llega una frecuencia De oscilación Muy buena No se siente Pero ya vos subís A más de 8500 Hasta las 9500 Que es el corte Va a sentir vibraciones Pero normal Recordemos que es un bicilíndrico Y aunque es un motor chino Se siente muy Muy bien Se siente Como es Estándar italiano No será lo más top Por supuesto Pero Como todo Tienes lo que compras La recomiendo 100% Y pues me gustaría que Dani y mi esposa Les contará un poquito La experiencia como pasajera En verdad Me sentí muy cómoda No No se sienten las vibraciones No se sienten los baches Los huecos Nada Los policías Inclusive acostados Tampoco se sienten Muy cómoda En cuanto a A la postura Mucha comodidad El tema del maletero Con el cojín atrás Te da mucha estabilidad Porque te sientes como Como puedes estar Totalmente recto Y no te vas a cansar Puedes recostarte Y no vas a sentir Que te vas a caer Las piernas No me pasaban Lo mismo que con la Bistrom Que quedaba un poco Abierta Entonces Llegaba a un punto Donde me dolían mucho Los muslos Por la posición En que los mantenía Porque mira que La silla de la Bistrom Era muy cuadrada Exacto Entre el modelo que teníamos Los nuevos modelos Se le quedó más redondita Esta sí es como La literal La misma silla La de mi modelo Sí Muy cómoda Tampoco Se desliza uno Ah Es muy importante Nunca en el trayecto Que hicimos Nunca me deslizaba No estaba pues como Constantemente Que a veces uno golpea Como al piloto Con el casco No La verdad La sentí muy cómoda Es muy cómoda Para subirse Y también para bajarse Sin duda alguna Si estás pensando En comprarte Esta moto Es una excelente opción Su mayor fortaleza Es la comodidad La presencia La estética El sonido Y los componentes A pesar de todo Son de una buena calidad Teniendo en cuenta Que es una moto china Dentro de los puntos A mejorar Sería muy bueno La reducción del peso Sin embargo Esto es algo relativo Si consideras Esta moto Por el precio que tiene El beneficio que te da Es el justo Así que Sin duda alguna Si quieres comprarte La TRK502 Tienes mi recomendación Espero que este video Les haya gustado Recuerden suscribirse Al canal Darle en el botón De me gusta Y nos veremos En el siguiente Videoblog ¡Suscríbete al canal!